Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación que se encuentran presentes, a los ciudadanos que nos acompañan y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Hoy impulsamos con fuerza esta iniciativa de la primer mujer gobernadora en Quintana Roo, Mara Lezama, para la creación de la Secretaría de Mujeres en Quintana Roo. Sin duda, una dependencia que será clave para la construcción y el seguimiento en territorio de programas y acciones en favor de las mujeres. Recordamos que heredamos una declaratoria de alerta de violencia de género vigente desde el año 2017 y se declaró en algunos municipios del Estado. Hoy vemos el trabajo incansable de la gobernadora Mara Lezama por atender cada una de las recomendaciones que en su momento fueron establecidas para la atención de la alerta de violencia de género y en gobiernos anteriores fueron olvidadas. La importancia de la Secretaría de las Mujeres en nuestro Estado radica en que será la encargada de promover, coordinar, impulsar, formular, ejecutar políticas públicas, así como programas y acciones para garantizar la igualdad de género, para garantizar la transversalidad y para garantizar la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. Así como la implementación de acciones afirmativas que acorten las brechas sociales, la protección integral de las mujeres y la eliminación de cualquier tipo de discriminación que obstaculice el acceso igualitario y el empoderamiento de las mujeres. Contar con una entidad especializada va a permitir mejorar la supervisión de las políticas públicas existentes y la implementación de nuevas estrategias enfocadas en el bienestar de las mujeres. Yo celebro como siempre el trabajo incansable e histórico y el que siempre nuestra gobernadora Mara Lezama sea ejemplo en poder trabajar de manera coordinada con la hoy presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y también conozco el trabajo incansable de nuestra gran amiga, la primera también secretaria de mujeres, Citlaly Hernández Mora, quien estoy segura va a trabajar de manera coordinada con la gobernadora y bajo el liderazgo de la primer presidenta para garantizar la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes como nunca antes en la historia de México. Quintana Roo marca un precedente y es ejemplo siendo el primer estado en presentar y analizar esta iniciativa que se homologa con la reforma de la ley en favor de las mujeres, presentada y impulsada por nuestra presidenta de México. Hoy reafirmo mi convicción y compromiso de no dar un paso atrás en esta lucha por la igualdad y avanzar hasta un Quintana Roo más justo, más humano, más inclusivo, pero sobre todo más cercano y más empático con las mujeres que han sido víctimas de violencia. Las que muchas veces hemos callado porque los discursos nos sonaban lejanos y las promesas políticas no alcanzaban para mejorar nuestras condiciones de vida. Pero hoy, hoy sabemos que en Quintana Roo las mujeres no estamos solas. Hoy sabemos que en Quintana Roo la décimo octava legislatura trabaja incansablemente para garantizar la justicia social en cada rincón de Quintana Roo y la erradicación y una vida plena libre de violencia de las mujeres. Y hoy trabajamos para que nuestras niñas en Quintana Roo logren ser lo que quieran y decidan ser en la vida. Es cuanto. Muchas gracias.